El Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, por administración directa, está realizando los trabajos de colocación de tubería para mejorar el servicio de agua potable en la Ciudadela de la Florida, en una longitud que sobrepasa los 1.500 metros. Los trabajos incluyen colocación de válvulas reductoras de presión, conexiones domiciliarias para beneficiar a un sector que agrupa a más de 40 familias y además también se preparan las instalaciones para dejar lista las conexiones para 35 solares vacíos ubicados en la misma manzana. También se colocarán tres estructuras a manera de hidrantes para que los bomberos los utilicen en momentos de emergencia. Se informó además que estos trabajos también son parte de la adecuación del terreno para luego colocar la carpeta asfáltica, obra que se iniciará este viernes en otros sectores como parte de la acción conjunta que se cumple entre el gobierno municipal y el consejo provincial para cubrir 10 kilómetros de calles urbanas y periféricas. En la Ciudadela de la Florida, la presente administración municipal con ayuda del plan binacional ya entregó dos kilómetros del sistema de alcantarillado sanitario, trabajos que empatan hasta el cementerio municipal.